No sé por qué loco me dijo, es que está el cable para acá, yo no sé qué desmadre hizo. Bueno, yo una frega bruta. Ya llegamos a la casa del TEC, está muy bonito, qué cosa. Ponchito ya me dijo que tiene un regalo para mí. Bien padre. Allá todos en el jacuzzi, muy padre todo. Bueno, y aquí todos los invitados a la fiesta. No sé qué vaya a llegar, de sorpresa. No sé, le están estabilizando para que se le desvanece. Buena, buena. Sí, ya. Cumpleaños, le cantamos así. Despierta, Doña Alegría. Yo, Doña Alegría, muy feliz que andas. Doña Alegría, Doña Alegría. Felicidades, mamá, que cumple muchos años más. Que estás muy feliz. Venga, se le desvanece para cada vez. Vente, Doña Alegría. Allá, allá. Ya, ya caminas medio chueco. Doña Alegría Viral. Te quiero mucho, felicidades, Doña Alegría. No te ataques el día de hoy. Igualito que la planta gusta eso. Justo, me regalo su susto. Que sí, sí, muy pozo, lo deseo. No sufro de conciencia, yo cuido mi huevo. Se me acaba el instinto con ojo y veneno. Vente en celulares, también de los medios. Pa' que no restos terrenos. 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 El camino. Pa' que no restos terrenos. Pa' que no restos terrenos. El primo. Vente en celulares, el primo va a cantar. Yo sé que ese recuerdo. Tú me haces. Yo solo me anima. Pensar en su querer. No ves, Gaby. Si canta, no canta. Aldo. Ya me canto yo. No ves, Gaby. Solo está muy bien que ya estoy convencida de que tú no puedes a mi tente olvidarme. Siempre volverás. Para que no restos terrenos. Para ser la Viral. Todo sabe cantar o hacer algún talento. Doña Alegría sabe grabar. No, por lo menos. Mucho Viral. Te vas a ir. No, por lo menos. No, por lo menos. Porque ya no entiendan. Mi papá. Mi papá. Pura felicidad. Por alegría. Con la familia. Nos quiero juntos. Los que noskrían. Y ya saben. Que no nos quedemos en el piso del equipo. al que pisas a su vida me quiero mucho ya sabes que ya sabes que y si no nos agarramos a pisar entonces vamos a comenzar con una bonita canción con mi esposa Marcela Mistral y él me dice así un pinche talento hombre y vamos de taller hablame de ti cuéntame de tu vida muy bien que yo soy pobrecita de que tú una y otra vez siempre voy a olvidar aunque ya no sientas más el amor por mí solo rindo yo tampoco tengo nada que sentí y eso es río y yo primo cantó más o menos pero a la vida en ningún momento me derraqué muchas veces me quedo en los monstruos hoy deje de montado que no es bueno darte mal te mando un flor no estoy tranquilo seré marihuana pero nunca del montón si quieren volar juego el sentedor me sorprende para que prestan fuego hoy todo campeón ya me va mejor y el que persevera alcanza se los digo yo y el que está solo es donde quedó acá ya me propuse soy aquel morro que a la vida no le rasgó no le rasgó no le rasgó no le rasgó mamalía